¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES! Soy Leviator y estamos aquí en Middle-earth, el señor de la luz, Shadow of Mordoroth... ¿Cómo se llame este juego? ¿Este juego sabéis cuál es? No, no... No hace falta... Si habéis entrado aquí es que sabéis qué es... Y vamos a liberar la siguiente torre, porque es lo que toca... Hay cargores pero creo que no puedo montarlos... Bueno, no ha habido nada de caza en este... O sea que digo yo que no podré montarlos... Vale, esta zona es mía... Mucho ojo... O sea en plan de que yo poseo, bueno, a partir de ahora ya no... Caretera negra meridional... Me parece raro que las... Mira aquí hay un capitán... Me alegro de habernos deshecho de capitán... Tío, las... Leñe... Las torres y las misiones te las den tan concretas... Para que te patees todo el mapa, tío... Porque ahora tengo que ir hasta allí... Y hasta allí... Uf... ¿Para qué? ¿Para qué es necesario ir hasta allí? Creí haber escuchado algo... A ti te he pillado, no sé por qué... Ratas, habrán sido ratas... Seguro que por... Por pura desidia... Vale... Aquí... Vale, a ver... Nueva región... ¿Qué hora es, por cierto? Nunca abandonarás esta tierra... Atale tu alma a Mordor... No hallarás liberación... Ni solanza... Ni victoria... No volverás a ver... Vale... No hay falta que llamemos adeptos... Porque... Eh... El objetivo es... Marcar... O sea, no hay falta luchar porque no hay falta matarlo... El objetivo es marcar... Cabrón... El problema es que los voy perdiendo... ¿Veis? Me los van matando... Ese es el mayor problema, que me los van matando... Eh... Espera... Podemos hacer esto... A lo mejor incluso podemos... Hacerlo con... Perfecto... Uno más... Vale, es que aquí están todos... Vale, pues espérate... Ya está... ¡Momento, momento, momento! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ya está! ¡Quince, quince, quince! ¡Madre mía! Mantener un ejército... Vale... O sea que no... No los pueden matar... Eh... ¡Adeptos, venid! Eh, mira... Conseguido el objetivo opcional de 20 Uruks... Vale... Hay que mantener al menos 10... Veis, 19... He perdido uno... He perdido otro... He perdido otro... ¡No! 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 Es una especie de hechicero... ¡No! ¡No! Vale, 18... ¡Sigue con la guardia! ¡Podría volver! A ver, ojo... 20, bien Tengo que tener... A ver, lo voy a conseguir, porque 10 Es fácil tener, pero... A ver, así es Costosito, ¿eh? Pues los vas perdiendo y tal Espera, espera, espera No, aquí Ajá, te tengo Espera, hay una hierba por aquí cerca Es que estoy perdiendo bastante vida Vale, te tendría que haber marcado Uh, 18, espérate 19, vale, más o menos 20 segundos no van a matar Tanta gente 21, vale, así Y así va bien Así va bien, 22 Jó, jó, jó Moz, mozgel, hojas, raudas Madre mía, viene con 6 tipos Ya, ven pa' acá Dale una paliza, tú Bueno, me han lanzado dos Hachas giratorias Madre mía Es fuertísimo Ojas, raudas Ahora lo entiendo Ese grito no tiene que ser sano No me pueden dar ni una vez más Espera, me voy con mis Urux, tío Tengo un montón de Urux Tengo que usarlos Tengo que curarme Tengo que curarme, espera Ya está, espera Ahora podemos luchar Podemos invocar adeptos Adeptos, venid No tienes escapatoria El puño del señor oscuro Se cierra en torno a tu humil corazón Lo que tú digas, hombre Dominar Y os dan información Sobre... Pollo, que se siente ¿Qué más va? A ver, a este, a este Gluck el enano Ah, vete ¿Qué haces? Quedaba uno Este tipo vivía en Mordor Antes de... ¿Lo he desbloqueado? Eregión reforjado Tengo todo Ah, he pillado todas las torres Oh, me han parecido misiones de anillo Me convence Me soñaré tu cadáver Y lo expondré ante todo Mordor Tu piel ondeará al viento Como estandarte de tu fracaso Sí, sí No habrá límite a mi poder Todos temblarán Ante la mano blanca de Mordor Mano blanca Saruman Siguientes encadenados Estamos en control de los coronados Dominar al caudío local Rogue el taimado Estos no sé si se generan automáticamente O si estos sí que son Concretos Los de las bestias eran concretos Este caudillo Osa encadenar a mis adeptos Solo mis enemigos Serán encarcelados ¿Cómo? Ya puedes sobrevivir Al ataque de esos inútiles Ah, que ha encadenado a los A los que tú ibas A los que tú tenías controlados Y por qué no los mata Pregunto Yo voy marcando El poder del anillo ¿Qué ha sido eso? Menos a esos Esos van a morir Eh, el anillo único Ahora lo activaremos Espera Eh, puedo llamar a mis adeptos Venid La cosa está en llamar a adeptos Pase lo que pase Adeptos Ante la duda Adeptos Adepto El señor de la luz es poderoso El señor de la luz es poderoso Creo que lo voy a servir ¿Por qué? Yo qué sé Porque yo no le sirvo A ver, siempre me mola Pillar esto A ver, este lo tengo Este lo tengo Hay alguno que lo tenga Así que diga O sea, no sé Podría enviarle alguna amenaza de muerte Alguno, en plan Para que luego me dé Quieto Vale Au Venga, camaradas Que nos vamos, eh Espera que me como unos cocos Por eso parecen cocos Upsit Espera, el de la almenara Vale, venid, a ver No Pero detenerlo, tontos Ahí Así me gusta Anda, mira Veré tu bello rostro Deformado Por el dolor Más exquisito ¿Y lo hice Delante de Veinte de los míos? Au Ahí ¿Va a morir? Ah, no, vale No Espera, espera, espera Quiero pillarlo, quiero pillarlo Ahí estamos Venga Venga Otro más Ahora Así me gusta Salvaditos ¿Esa piel rosa Desapareció Hace mucho? A ver Si les gusta Esos necios Si me tenéis aquí No hay esclavos Me he dado cuenta Antes había esclavos Antes había esclavos y ahora no Uy Pues casi Quiero hacer explotar eso Casi Ay Hay otra flecha Mira Pues grog No Espera Que te libero Vamos Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Uy Podemos invocar a los capitanes Venid a mí Venid a mí Capitanes Espera ¿Este es capitán? Sí, vale Te cortaré la cabeza A usar lo repugnante Madre mía Cómo mola este ¿No? Uy Había pensado que todas esas hierbas Eran orcos Me había asustado bastante Oh shit Espera Espera tío Tengo dos capitanes a mi mando Espera tío Que tengo dos capitanes a mi mando Espera Espera que lo tengo Lo tengo Lo tengo Ahí 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 lo tengo Lo tengo Lo tengo No le deis No le deis No le deis No le deis Es otro más No te resistas ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué tienes forma cadavérica? Ah Porque me iban a hacer otro modelado A la A la tuya Uy Perdón Uy Te voy a decir Está libre Ah pero no Ok Quiero pillar eso ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! Venga Uno más ¡Oh! Cabrón ¿Ya? Ah venga He perdido algún capitán He perdido capitanes ¿Verdad? Ah Y no He pedido información del mismo O sea Ya tenía de este tío Yo tenía más capitanes A ver Puedo invocar los que hay por aquí Pero yo he perdido capitanes No me veis No me veis Uy Está aquí abajo Lo mismo no ¿Eh? Vea Lo que podamos Venga Sé de los míos ¿Ves? Es que algunos Sí que los controla Otros no No sé por qué No sé qué criterio usa A ver Vámonos ya para abajo Porque ya están todos ahí Yo he perdido capitanes A mí que me registren A ver RUG Ven para acá ¿Qué paliza tienes? Va cargando ya la lanza Estúpido elfo Sois todos ¡Snowaking! ¿Sabía que vendrías a por esta basura Dios ¿Estúp ¿Qué dices? Vamos a exterminarlo Que viene No, pues te vas a reír Tengo el anillo cargado ¿Querías darle por la espalda A mi capitán? Te reviento A ver Que te vas a reír ¡Hala! 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 ¡Uy! Eso se me ha escapado ¡Vaga! Una más Ah no, vale Me falta una más Se le salen las mejillas Por detrás de la Del casco Lo tengo RUG El taimado Otro caudillo ¿Cuántos llevo? ¿Tres? ¿Cuatro? No sé cuántos llevo Debo entender Que los orcos No ven los ojos azules Verdad Bueno O si no Como saben Que tío Estaba dominado ¿O no? ¡Hueras! Son tus victorias ¡Hueras! Carvaso Quedaste cerca más A tu perdición Es muy Tolkien ¿Hueras? Es tu miedo El que habla Udun Se te escapa De entre los dedos El señor oscuro Responde disponible El último caudillo ¡Hueras! El señor oscuro Ha enviado a sus caudillos Antes de actuar Contra Sauron Ya es el final Tío En fin Vale Nada que no pueda Arrebatarte Ah, que han enviado dos Vale, vale Los dos restantes ¿No? Anda, mira Hola Todos sois míos El antiguo capitán Casi juega por su vida Cuando vio el hacha del verdón En el pendiente Ah, ¿Dónde estaba esto? Ahí El nuevo parece más digno No parece que haya tenido Que acodiñarse Trae para que la carta de guerra ¿De dónde venimos los orcos? El post-torturado Eso que tiene Actos Después de Chisilla Ahora sí que primero Se oscuro Morboth Este es el malo El malo, 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 malo Se ha parecido con una reina de elfa En el borde Eso es falso Estoy inventado para hacer Que era su suerte de guerra ¿Qué? 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 Vale Son Los orcos Son Morboth Me leía el principio En el principio es Inmarillion Me lo tengo que leer entero Pero me leía el principio El O sea Los Eldar Crearon los Elfos Pero al Morboth este Le dejaron fuera O sea No le dejaron Participar Entonces Por eso La Le Este Se vengó Creando los orcos Corrompiendo a los A los A los Elfos Fue la primera guerra De Hombres y orcos Vale Vamos a ir aquí Porque Quiero hacer La Le vas a avanzar Tiempo Pero da igual No hace nada Porque quiere hacer Una del anillo Solo una Para ver lo que es Porque nos quedan Cinco minutillos La única hace la fuerza Después Se oscura Enseñar un ataque Contra los de Tustole Mantén en tu rueda La raya Está bien Los refuerzos Completadas Para aumentar La duración Del anillo Único O sea De defensa Vale Lo han dañado La torre Y tenemos que defenderla ¿Verdad? Ah Lo cierto No he mirado Si Si hay Dagas Un momento Ahora lo miro Si Si que tira dagas Que guay Mola Porque sigues Pudiéndote meter En una Pelea Contra 500 Y ir ganando Alas Mío Tenemos el anillo Uno Espera Vamos a hacerlo Con la R Bueno Los pies Igual Anda Me puedo subir No creo Verdad No me ha visto Estoy en sigilo A ver La torre La torre Ni la han tocado Tío Eh Uh Venida Estos Oye tú El caragor Matadlo Hala Hatshot Eh 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 Estamos locos Oye 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 Tú Tío Mi torre Lo la petáis Pues que no me ven Oh No fastidies Espera 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 Me va a reír Me va a reír No 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 Vale Hay que hacer el quick time event Mantener Este Mantener Lo tengo Nadie te ha enseñado a montar graurs Pero puedes Porque Porque Es que le brimbor Tío Y nadie te puede decir que no Hala Nos vamos Oh Oh Me he tardado demasiado en hacer esto Espera Me bajo 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 Que no la destruyan Que no la destruyan No la destruyáis No la destruyáis Oh Le ha quedado nada Le ha quedado nada Lo vuelvo a intentar Se ha quedado nada Vale El caragor hay que pillarlo Pero es que Lo han rodeado La cosa está en atender Cuando van a venir los arqueros Y llamar gente siempre que pueda Vaya La corre está recibiendo daño ¿Por quién? ¿Quién está pegado? Oh shit Vale Vale Ahí se ha sonado como un ojo Como el que le desacabase el ojo Espera Oh Me ha dado Estaban invisible Vale Basta Espera 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 Aguantad 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 Vale Oh Logro desbloqueado El puño argente O no sé que he hecho Pero me lo ha dado Vale Los arqueros son importantes Tenerlos a raya Pues son los que queman la torre Pues si los tienes controlados O muertos Lo que venga antes Vale No es tan daño la torre Aunque habría que ir para allá Vale Porque hay un montón de gente ya Vamos a ver Como están atentos al caragor A mi no me ven Al menos por aquí Como me están viendo Vale vale La torre Hay arqueros Hay arqueros Hay arqueros Lo he visto Lo he visto Lo he visto Ahí está el graur Con el graur hay que hacer algo Es que Ay Sé que hay arqueros Pero no los veo Es que no quiero tener que matar al graur El graur solo mata a orcos No ataca a la torre Vamos digo yo Pero bueno Si está aquí cerca Podemos intentar pillarlo Si no quita mucho tiempo Depende del tiempo que me quite Pues luego es una ventaja Pero claro La torre está recibiendo daño Mientras lo pillo Ahora me tengo que bajar Me bajo Me bajo Me bajo Me bajo Me bajo Y ya que luche Ya que luche Él Yo no me intereso Por sus cosas Sus cosas de graur Creo que he absorbido A todos Vale ya está Se acabó Ya han venido los refuerzos ¿No? ¿O qué? Ahora Ah vale Misión cumplida Vale Bien Ahora puedo usar durante más tiempo el anillo Bien Hay algo aquí cerca Aquello No vamos a hacer otra Esta otra vez La seré yo A mí La seré yo solo Como siempre La seré yo solo Vamos a ir por la carta de guerra Y ya terminamos Llevamos Uy Llevamos ya 30 minutos Vale Lo vas a dejar directamente Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Ya el siguiente episodio Será el final ya Llevamos 4 O sea que ya Debería ser ya el final Adiós